¡Hey Freedom Fighters! ¿Qué tal están? Espero que se encuentren felices y hayan disfrutado de todas estas épocas navideñas de fin de año, que la verdad es que son muy bonitas. Espero que estén listos para una historia más y la última de este año aquí en mi canal de los IW Comics. Sonic y sus amigos se están sumergiendo en el espíritu navideño con diversión, comida y mucha nieve. Pero cuando los robots del Dr. Eggman empiezan a causar problemas, el grupo se encuentra en un verdadero lío invernal. Recuerden suscribirse para unirse a esta gran resistencia. ¡Adelante y comencemos! Orbot y Cubot están observando a su creador viendo reality shows de televisión para su investigación. Observa en una gran pantalla numerosos realities, a lo que lleva a Orbot a despotricar sobre la mala ética de trabajo del Dr. Eggman. Así que piensa hacer algo al respecto, antes de notar un dibujo en papel con las palabras lío invernal. A Orbot se le ocurre una idea, pero la tontez de Cubot no logra comprenderla a primera vista. Sonic y sus amigos se están relajando en Green Hill, pasando momentos muy agradables en compañía. Sonic está disfrutando de su verano sin fin, cuando de pronto, un chopper gigante les tiende una emboscada. Todos se asombran por lo sucedido, pero el gran pez se los traga, llevándolos a un lugar desconocido, mientras están en total oscuridad. Al llegar a su destino, Cubot activa el conductor televisivo, encienden las luces, y Cubot les anuncia que están en el lío invernal de Orbot y Cubot, mientras la horda de Badnik los anima. Orbot revela que el premio por ganar es una Kea Semerol Violeta, pero solo un equipo puede tenerla si dan una actuación emocionante. Con todos confundidos, Omega está listo para explotar la arena para escapar. Cubot manipula a Omega, diciendo que el bono extra del ganador es un Badnik nuevo y malo, listo para ser destruido por todos los robots vengativos cercanos. Omega acepta, y Orbot divide a todos en equipos de dos, ya que Shadow y Knuckles están ausentes, luego de ser amenazados por ambos. Las primeras actividades del Team Sonic, Team Dark, Team Rose y Team Big, son crear un escenario relacionado con la vibra festiva navideña. Le cuesta a Sonic y a Tails una victoria debido a su descuido, enredando a ambos con todas las luces navideñas. Omega cuelga múltiples arreglos en la pared, impresionando a Orbot y Cubot, mientras Rouge intenta robar la Kea Semerol. Pero Omega ataca a los dos robots, creando una gran explosión que destruye la pared y derriba a Rouge. El equipo Rose se lleva la victoria con un refrigerio, incluso si el pastel de gelatina completo de Cream resulta ser un desastre con todos los ingredientes sobrantes, ya que su madre Vanilla le ha dicho que no hay que desperdiciar la comida sobrante. Con esto, cada uno de los equipos son entrevistados antes de pasar a la siguiente actividad. Lío de bolas de nieve es un juego en el que un equipo tiene que llevar un muñeco de Eggman hasta la línea de meta de forma segura, mientras evita las bolas de nieve de los otros equipos que intentan destruirlo. Desafortunadamente, el muñeco de Eggman del equipo Rose es diezmado por las rápidas bolas de nieve de Omega. Sonic toma el muñeco Eggman, pero el muñeco no puede soportar sus altas velocidades y se desintegra en meros vellones. El Team Big se desmoraliza y se rinde, dándole al Team Dark la victoria en el lío de bolas de nieve. Con esto, nuevamente los equipos son entrevistados. Kibbutt continúa con el programa y comenta que los participantes están dándolo todo. El próximo juego de esculturas, donde los equipos tienen que hacer esculturas de hielo. El Team Sonic se prepara y crea una escultura simple de la amistad de Sonic y Tails. Sin embargo, esta es frágil y colapsa, dejando a Sonic angustiado por sus constantes fracasos en un reality show. Froggy, de alguna manera, logra usar rayos láser para crear una hermosa escultura de Eggman. Esto obliga a Kibbutt a revelar la verdad sobre esta situación. Y es que Froggy es en realidad un Batnik. El verdadero Froggy escapó del Chopper gigante. Tails y Amy preguntan si este es el gran Batnik que revelarían. Kibbutt confirma, aunque esto sea decepcionante como en todo reality show. Omega entra en frenesí y destruye la arena. Mientras Rush roba la Kea a Semroth. Lo que hace que Eggman se dé cuenta de que su investigación se está utilizando incorrectamente por sus propios robots. Kibbutt presiona un botón que envía a los amigos de Sonic lejos de la arena. Y Big se reúne con el verdadero Froggy. Mientras que Tails pregunta por la Kea a Semroth. La cual cae en la cabeza de Sonic, logra obtenerla. En Green Hill llueve nieve artificial. Pero de todos modos, todos la disfrutan pasando un gran momento juntos. De regreso en la base de Eggman. Este se enfurece y borra toda su investigación del reality show que ha estado viendo. Y se marcha enojado, mientras Orvod y Kibbutt todavía piensan que hicieron un buen trabajo. Y aquí termina el video. Chicos, pues no me queda nada más que agradecerles nuevamente un año más de apoyo. Creo que pudimos ponernos al corriente con los AEW Comics. Algo que pensé que iba a ser imposible. Solamente muchísimas gracias por todo. Les deseo que hayan pensado una feliz Navidad. Y que espero que vayan a pensar un feliz año nuevo. Porque de hecho este video ya lo subí después de Navidad. Espero que se la pasen muy bien en estas épocas navideñas. En general. Espero que se la hayan pasado muy bien con toda su familia, seres queridos, amigos. Les deseo lo mejor. Y esperemos que el próximo año tengamos mucho más contenido de Sonic. Y de forma general que volvamos a estar unidos de esta manera. Y bueno chicos, pues el mensaje importante realmente que decirles es... Solamente quiero compartirles que no sé qué vaya a pasar con el canal. Porque el próximo año, bueno este año que va a empezar 2024, es un gran cambio para mí y para mi vida. Les quiero compartir que tengo ya mi propia familia. Estoy esperando también mi hijo. Que sí, es un niño. Un mini yorti. Y sé que esto conlleva muchas, pero muchas cosas y muchas responsabilidades. Por lo cual no sé qué es realmente lo que vaya a pasar con este canal. Por mi parte quisiera seguir trayéndoles tanto, pero tantos cómics como sea más posible. Como se los dije hace tantos años, quienes estén aquí desde hace mucho tiempo. Hasta que mi cuerpo y mi alma me lo permitan, yo seguiré creando contenido para ustedes, cómics. Pero no les puedo asegurar qué vaya a pasar realmente. Porque puede que tenga inactividad, puede que tenga tiempo para hacer videos. Pero sé que no voy a ser constante como lo he sido estos años. Y espero que en esa parte pues lo entiendan. Sí pienso seguir con el canal, pero sé que no voy a estar al día con los cómics, ¿me entienden? Si de por sí me costó mucho trabajo ponerme al corriente con IDW y eso que tuve que cancelar los Archie, perdón. No sé qué vaya a pasar. Por eso es que es un mensaje que quería compartirles con ustedes. Y agradecerles simplemente por todo el apoyo todos estos años y este año en especial. Pero no sé qué vaya a pasar. Y aún así quiero agradecerles a toda la gente que estuvo apoyando todo este tiempo. De verdad, de corazón. Y espero realmente seguir aquí en YouTube. Y quisiera estar más tiempo trayéndole estos maravillosos cómics a ustedes. Porque de verdad su apoyo es lo que importa y es lo que me da a entender que les sigue gustando el contenido que hago. Pero bueno chicos, solamente quería compartirles esto y darles la noticia realmente de cómo es la situación actualmente personal. Y con respecto al canal. Así que espero que entiendan. De verdad, les agradezco tanto. Pero bueno chicos, muchísimas gracias. Que se la pasen muy bien. Disfruten. Disfruten todas estas fiestas y épocas navideñas y de fin de año porque son muy bonitas. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y hasta luego. Chau. 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 Chau.